Primero, aclaremos un concepto. Los evolucionistas son personas que creen en la evolución, sin la necesidad de tener estudios académicos. Y la biología evolutiva es la ciencia que estudia la evolución, que está repartida en diversas áreas, como la filogenia, la ecología, la genética, la paleontología, la embriología, incluso otras ciencias y disciplinas, como la matemática y la geografía. Mucho se habla de los errores que cometen los antievolucionistas, pero no de los errores conceptuales que cometen los que sí creen en la evolución. Así que vamos con el 11. El hombre viene del mono. Primero aclaremos el concepto de que la especie mono no existe, es sólo una manera de decir a los primates, y hay una gran variedad de primates, totalmente distintos entre ellos, dentro de los cuales nosotros nunca hemos dejado de ser primates. El Homo sapien, o sea nosotros, tenemos un antepasado común con todos los primates, como lo es el Darwinius masiae. El humano es el único que habla y usa ropa. Siempre nos ha gustado sentirnos una especie distinta, pero la verdad es que el Homo sapien no fue el primero en usar lenguaje articulado. El primero fue el Homorgaster, que vivió hace 1.9 millones de años atrás, y la ropa fue usada por los Neandertal, los Hidaltus, y aún más antiguo que ellos, el Hilderbergensis, que no sólo usó ropa y lenguaje articulado, sino que fue el primero en manipular el fuego. La evolución está basada por completo en Darwin. Darwin dio la teoría evolutiva más acertada en su época, pero le faltó algo, y es la genética. Y no fue hasta que la cristalógrafa, Rosalind Aysel Franklin, en conjunto con Watson y Crick, y no al revés, logró determinar la estructura del ADN, complementando la teoría de la evolución. Ok, Darwin es un genio, pero la ciencia avanza, pues que Darwin, Einstein, Newton o Marie Curie sean la base para varias ciencias, no quiere decir que éstas no avancen y se perfeccionen. Por ende, la evolución en la actualidad se estudia con genética. A estas disciplinas se les llama neo-darwinismo. Los dinosaurios se extinguieron. La taxonomía es la manera de clasificar los seres vivos, y la filogenia o filogenética es la manera de unir estos conocimientos, con genética y evolución. Dinosaurio es un super orden de un grupo de reptiles, y éstos se dividen en ornitisquios y saurisquios, que dentro de los saurisquios se encuentran los terópodos, que quiere decir que son bípedos y de tres dedos hacia adelante, como el tiranosaurio y la paloma. Así es, las aves igual son terópodos, y a pesar de que no son reptiles como los dinosaurios, no son descendientes evolutivos completamente separados, sino que aún son dinosaurios, los únicos vivos por cierto, aunque han evolucionado tanto que sólo su orden terópodos no los deja ser un grupo independiente aún. Darwin fue el primero en proponer la evolución. Darwin no propuso la teoría de evolución, él propuso la teoría de la evolución por medio de la selección natural, que por cierto Wallace igual descubrió la selección natural en paralelo, por eso hemos escuchado a veces la teoría de Darwin Wallace. Pero la evolución había sido propuesta antes, aunque con errores. Uno de ellos fue Lamarck, que en vez de proponer la selección natural, la proponía por medio de adaptación. Mucho antes de él, Parner propuso una teoría acerca de las capas evolutivas en los embriones. Igual más antiguo aún por filósofos, como Swansea, Aristóteles con la escala Naturae, Empéndocles de Agrigento, y llegamos al primero que le propuso, Anaximandro de Mileto, hace 610 a 546 años antes de Cristo, que propuso que los animales partieron en el mar y se repartieron a la tierra. La evolución es una teoría, y aún no se demuestra. Esta idea no sólo es de anti-evolucionistas, sino que de evolucionistas que piensan que esto se comprobará en un futuro. Y ya fue comprobado hace tiempo, así que ya pueden hacer su parte de Darwin Wallace. Pero primero, ¿cómo sabremos que se demostró? En ciencias, una hipótesis es una idea que aún no se ha comprobado, como por ejemplo, de que hay más de un universo, o de que existen 11 dimensiones. En cambio, una teoría es la manera que tiene la ciencia para referirse a un conjunto de ideas que ya han sido comprobadas en múltiples ocasiones. Si te preguntas entonces qué diablos es la ley, pues la ley son los cálculos matemáticos y el lenguaje formalizado para estas teorías. Por alguna razón, la palabra teoría se mal usó, como que fuera una hipótesis. Después de todo esto te preguntarás, ¿y cómo se comprobó? En el video Wiki Preguntas número 3, minuto 2.10, les muestro algunos de los miles de experimentos acerca de la evolución. Dale click aquí, que este video quedará en pausa para que lo sigas viendo. Esto fue propuesto por Jean-Baptiste Lamarck, un naturalista francés que propuso que si una jirafa estira el cuello, sus hijos heredan su condición. Pero esto no es cierto, pues si tú aprendes a tocar el piano, tu hijo tocará el piano. Si tú estiras tu cuello, tu hijo será una jirafa. Si aún crees que la adaptación se hereda, entonces, ¿por qué los hijos de los padaun salen con el cuello normal? La manera correcta es la selección natural, y lo que se heredan son mutaciones en el código genético, o santo de n y santas proteínas. Todos los animales del género Homo son humanos. El nombre común no sirve para describir el nombre de un animal, pues puede dar confusiones, como decir suri o ñandú, traro o carancho, barata o cucaracha, palta o aguacate. Por eso se inventó el nombre científico, que al estar en latín, lengua muerta, no cambia pese al paso del tiempo y de las culturas y países. Nuestra especie se llama Homo sapiens, nombre común, humano, hombre, mujer y hombre, personas, etc. La especie Homo neandertalensis tiene el nombre común de neandertal, y ni siquiera es de nuestra línea evolutiva, aunque sí influyó, lo que lo hace una especie de homínido paralelo al humano. Lo mismo con el Homo habilis, el Homo erectus, y todos los homínidos del género Homo son especies distintas al humano, que pueden ser paralelas o de nuestra línea evolutiva directa. Lo de la subespecie Homo sapiens sapiens aún está en discusión. Si quieres conocer nuestra línea evolutiva completa, partiendo desde las piedras, puedes verla en el siguiente vídeo. El mamut evolucionó en elefante. Yo a la altura de este vídeo sufro, Darwin sufre, Lamarck sufre, incluso el profesor Oak sufre. El mamut es un género para referirse a ocho especies distintas de elefántidos o elefantes. Así es, el mamut es un elefante. Pero si te refieres a que evolucionó a un elefante moderno, como las tres especies vivas que hay, primero tenemos que tener en cuenta que los mamut vivieron entre 4,8 millones de años atrás, hasta 3.700 años atrás, muy poco tiempo para que evolucione. De hecho, los elefantes modernos vivieron en África al mismo tiempo que los mamut en el hemisferio norte. Los hongos y las plantas tienen un ancestro común. Fungos, evolucionan en Amungus, y es un Pokémon de tipo planta o veneno. Plantas o veneno, plantas o veneno, plantas o veneno. Ok, primero aclaremos que los hongos no son plantas, pues no fotosintetizan, sino que adquieren el alimento por osmotrofia, o sea lo absorben, sumado a que no solo crecen en la tierra, sino que en el baño, en el pan, en la piel, y su reino es Fungi, y no plantae. Por lo que los estudios genéticos han demostrado que tienen un ancestro común con los animales más que con las plantas. La evolución es el análogo de la creación divina. Muy bien, esto es un argumento que pesa en hacer de creencias religiosas, los evolucionistas le siguen el juego. Los no creyentes en la evolución dicen que no puede ser verdad, porque la Biblia dice que fue por creación divina, y los evolucionistas dicen que la creación divina no existe y es por evolución. ¿Y si le dijera que ambos están equivocados? Puesto que la evolución explica cómo se crean la diversidad de seres vivos en el tiempo, y la creación divina cómo se crearon estos seres vivos. Así es, la evolución no explica cómo se creó la vida, por lo que no sería ni un análogo ni un homólogo de estas. La teoría como la panspermia y la biogénesis explican cómo se originó la vida en la tierra, y esto sería análogo científico referente a la creación divina, puesto a que no hay ningún opuesto bíblico a la evolución. Este es el mes de la evolución, atento a más videos como este. Si te gustan los canales de animales, te recomiendo el canal de Lanfranchi Dark, el cual es un canal que está recién creciendo y podemos ir y darle todo nuestro apoyo. Videos todos los lunes, soy Wikiseba y este es el mes donde todo puede evolucionar. Adiós Wikisapiens. Adiós Wikisapiens.